El presidente de México, Enrique Peña Nieto, entregará al Poder Legislativo su primer informe de gobierno el próximo domingo. Estos son algunos de los temas que deberá integrar su informe, que en nueve meses ha visto acontecimientos que han alterado la vida política, social y económica del país. El presidente Enrique Peña Nieto motivó la creación del Pacto por México entre Gobierno Federal y las tres principales fuerzas políticas PRI, PAN y PRD para buscar acuerdos que aceleren el crecimiento económico, de seguridad y de justicia, de rendición de cuentas y combate a la corrupción. A 274 días ya se han aprobado leyes y reformas constitucionales como la Ley de la Administración Pública Federal que desapareció a la Secretaría de Seguridad Pública para concentrar sus funciones en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. En telecomunicaciones, Peña Nieto propuso otorgar a la COFETEL la capacidad de regular las concesiones de radio y televisión abiertas. El pasado 14 de agosto propuso y posteriormente se aprobó la reforma educativa que permitirá enseñanza de mayor calidad. La Ley General de Educación y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa fueron aprobadas. La Ley de Servicio Profesional Docente, aún pendiente, ha provocado que los integrantes de la CENTE secuestren el Distrito Federal con diferentes marchas, incluso en avenidas prioritarias. Nuevas políticas en el combate al crimen organizado. El presidente le ha dado prioridad a los trabajos de inteligencia que al uso de la fuerza pública. Se han detenido a líderes de organizaciones criminales, entre ellos a Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, así como a Armando Ramírez Treviño, el X20, presunto líder del cártel del Golfo, entre otros. Sin embargo, se han registrado 13.775 muertes, cifra superior a la del último año del presidente Calderón. El informe del presidente Peña Nieto deberá incluir la reducción de las expectativas del crecimiento, que ha pasado de 3.1 a 1.8% del Producto Interno Bruto. Antes de su mandato, en 2012, el PIB creció a 4.2%, ese es su antecedente inmediato. El presidente dará cifras de la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre, programa que busca abatir la pobreza, la desnutrición y la marginación en México. Informará de las investigaciones sobre el estallido ocurrido el pasado 31 de enero, en la Torre Ejecutiva de Pemex, ocurrido en la Ciudad de México, donde 37 personas murieron. Además, dará detalles de los avances logrados por los grupos de autodefensa y guardias comunitarias en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala. Y quizá haya mención del conflicto con los más de 20.000 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. TBCN, Patricia Bello.